... Creo que a través de 5 horas hemos tenido un profundo diálogo con los distintos bloques, con los señores diputados. Este ministerio se ha abierto para cualquier tipo de investigación. Acá no ha habido ningún tipo de ocultamiento. Nosotros nos proponemos que toda la información que sea necesario y que recaben los señores diputados o quien quiera de la comunidad va a serle brindada por este ministerio. Acá no ha habido dobles intenciones con la entrega de los bonos. Hay hechos anecdóticos que comparados con la gran cantidad de bonos que se han entregado son insignificantes. Se han impreso y entregado 4 millones de chequeras que significan 16 millones de órdenes de compra. De estas 16 millones de órdenes de compra ya hay casi 14 millones que han sido procesados por el Banco Central. Quiere decir que ya fueron utilizadas por las familias carenciadas. Entonces el éxito del programa del bono ha sido cumplido. Yo creo que si lo vamos a sustituir tenemos que pensar que solamente lo podemos sustituir por otro programa que también llegue a un millón de destinatarios. Porque el bono solidario llega a un millón de carenciados. Gracias. 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 Gracias.